7 de la mañana, 6 minutos. Anoche se dieron a conocer los resultados de la consulta ciudadana que se realizó en Santiago. Un proceso en el que participaron más de 55 mil personas. Y que tenía como objetivo conocer su opinión respecto a temas que los afectan directamente. Nos va a contar más detalles al respecto. Beatriz Apud en el siguiente contacto. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo, por ejemplo, que los vecinos prefieren que no se cambie el nombre del Cerro Santa Lucía? Resultados también, como por ejemplo, que quieren que se mantengan los horarios actuales de cierre de las diversas botillerías. También sancionar exclusivamente con partes como ocurre en la realidad. Diferente a lo que se había propuesto. ¿Qué le parece estos resultados? Bueno, primero nosotros estamos realmente muy satisfechos con lo que ha sido este proceso. Creemos que esto marca una nueva situación porque los vecinos de Santiago tomaron decisiones en temas que son relevantes para su cotidianidad. Lo que más nos importa es que estos temas, que eran dilemas de la comuna y que habían surgido de los distintos procesos que habíamos tenido de participación previamente. Eso lo contamos varias veces, que los cabildos, las mesas barriales, todos estos temas son temas de discusión. Finalmente se zanjaron de la forma mejor que se podían zanjar, que es con la participación de los ciudadanos. De los seis temas que están consultados, en tres los vecinos optaron por no innovar respecto a la situación actual y en tres optaron por innovar respecto a la situación actual. Y ahora para nosotros lo que viene es hacernos cargo de los resultados de esto porque hay materias que quedaron resueltas en el sentido de proponernos ciertas medidas. Por ejemplo, ahí se acordó cambiar la prioridad con que se hacen los procesos de reciclaje hoy día desde el sistema de puntos limpios a un sistema de retiro separado desde los hogares, por mencionar alguna. Pero en otras materias, donde se decidió no innovar, queda un enorme desafío porque hay temas ahí en que los vecinos no van a ser dejados solos. Los vecinos que sufren por los problemas de ruidos molestos o situaciones conflictivas que hay en las calles por consumo de alcohol o las personas que sufren porque hay autos mal estacionados. No es que el municipio se va a desentender de estos problemas, sino que vamos a buscar otras maneras de enfrentarlos. Esas que estaban en la consulta se decidió que no se implementaran, por ejemplo, el retiro con grúa. Ahora, el retiro con grúa fue divertido porque la diferencia es como de 300 votos, pero bueno, esa es la decisión de la votación. Entonces, ahí vamos a tener que buscar otras maneras de enfrentarlo. Y yo creo que lo más importante es que aquí por primera vez se entregó a las personas la decisión de dilemas que son relevantes. Y yo espero que esto sea la primera, pero no sea la última. Y que ahora en adelante esto se repita no solo en Santiago, ojalá en muchas partes. Ahora, ¿usted está de acuerdo con estos resultados? Como por ejemplo, con el hecho de que la mayoría haya decidido que se mantengan los actuales horarios de cierre de las botillerías. ¿Está de acuerdo usted con esta decisión también que tomaron los vecinos o no? O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, de acuerdo porque nosotros pusimos en los vecinos la decisión. Yo tengo mi propia opinión, yo tuve mi propio voto. No en todos los votos ganó lo que yo propuse. Pero eso no es lo relevante. Lo que nosotros dijimos es, aquí hay un dilema entre los vecinos, hay distintas opiniones en Santiago. Ustedes van a decidir. Y las personas decidieron. Y eso era lo que se buscaba y eso es lo que se logró. Y se logró además con una participación que yo creo que también es muy interesante mirar. Hacía mucho tiempo, y yo no tengo recuerdos, de una votación en que uno le llamara la atención la alta participación. Siempre la noticia es que la gente no participó, que bajó la participación, y aquí la participación fue muy alta. Y esto muestra que las personas están dispuestas a participar cuando se les da la posibilidad de elegir en cosas que son relevantes. Ahora, alcaldesa, también en el día de ayer el concejal Alessandro realizó diversas críticas señalando que había personas que habían podido votar dos veces, que incluso menores de edad también habían podido votar, algunas irregularidades en el proceso. ¿Qué le parecen esas críticas? Bueno, primero, en el proceso no hubo irregularidades. Lo que pasa es que hay personas que se aprovechan de que los sistemas no son perfectos, porque el sistema informático que tenía la elección funcionaba perfectamente. Lo que sucedía es que a veces se demoraba en cargar los RUT y las personas entre medio. De hecho, el concejal votó dos veces, lo cual me parece bastante irreprochable. Pero eso no es porque hubo irregularidades en el proceso, sino que porque hubo votantes que intentaron vulnerar el sistema. Mire, las personas tienen derecho a criticar. Yo creo que aquí hubo 55.000 personas que optaron por participar, que optaron por dirimir democráticamente debates que teníamos, que confiaron en que esa era una buena manera de resolver las cosas. Y yo me quedo con eso más que con la búsqueda de la quinta paz del gato para criticar las cosas. Y, alcaldesa, ¿qué es lo que espera usted del consejo? Tomando en cuenta que algunas de estas preguntas no son vinculantes, ¿qué es lo que espera usted de ellos que se vea 100% reflejada la opinión de los vecinos? A ver, primero, para nosotros como administración, todas las respuestas son vinculantes. Nosotros las vamos a implementar todas y vamos a hacer lo que nos corresponde para llevarlas adelante. Algunas de ellas deben pasar por el consejo. Por ejemplo, la ordenanza para eliminar las bolsas no biodegradables debe pasar por el consejo. Y yo lo que espero, que siempre he dicho, es que el consejo respete la voluntad de los vecinos expresados a través de esta votación. Alcaldesa, le queremos agradecer por este contacto. Bueno, Sebastián, Paola, por supuesto que nos quedamos pendientes de cómo también se aplican estas medidas y también al próximo consejo municipal para este plan de desarrollo comunal. Así es, Beatriz. Interesantes conclusiones ahí. Procesos que van en paralelo también a lo que se está viviendo en Providencia. Son mecanismos distintos los que se implementaron. Probablemente los resultados también sean distintos y las evaluaciones de la ciudadanía también. Seguiremos atentos a la evolución del tema, por cierto. Muchas gracias. Buenos días.